El sueño de muchos y muchas es vivir sin complicaciones algunas, más que mantenerte físicamente y ensayar horas tras horas tras un balón, con un sueldo exorbitante, fama y un sinfín de comodidades. Esto sumado a que trabajas de lo que siempre soñaste, ser un futbolista profesional. Este es el gran sueño de mucha gente y varios de quienes lo lograron, lo perdieron a causa de una principal culpable, la noche. Quien carga con dos de los peores amigos de los futbolistas, el alcohol y las drogas. ¡Ey Kraken! Antes de comenzar con el video como tal, te aconsejo descargar la app gratuita OneFootball, la mejor aplicación de fútbol no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Acá te enterarás de todas las noticias del deporte rey y además pueden seguir la cantidad de ligas que se imaginen, y oído también a nuestra selección. Así que ya sabes, si eres un real kraken, recuerda descargar OneFootball. El link para hacerlo está en la descripción. Para el comienzo de este video, empezamos con Mauricio Cataldo, quien según el CDF fue el autor del mejor golazo de la década anterior. Y bien, era un partido de los antiguos playoffs, la cual era la manera en la que se definía el campeonato anteriormente. Esto fue entre Universidad de Concepción, Club de Mauricio y también Universidad de Chile. La definición se estaba jugando en el tiempo extra y se ganaba por gol de oro. Cataldo va por fuera del área en el sector izquierdo y con muy poco ángulo saca una rabona que la clava al segundo palo del arco de Johnny Herrera. Un pedazo de gol. Al terminar el partido, Mauricio comenta haber salido para celebrar. El alcohol era una rutina en su semana pese a ser futbolista, pero en esta ocasión fue aún más. Confiesa haber tomado tres botellas de whisky solo para él. Ha contado, ni siquiera concentraba, pues paradójicamente el alcohol lo consumía totalmente. En los partidos hacía un gol o dos y listo. Pero volvía a su rutina de la bebida. Incluso los días lunes inventaba que tenía que ir al juzgado para no entrenar. Una real lástima, pues tenía un potencial bastante grande para ser un gran jugador. Sin embargo, el alcohol pudo más. Hoy en día se volvió evangélico y dejó todos estos episodios atrás. Llegué a mi casa después de un carrete. Llevaba siete días sin dormir. Me miré al espejo, pegué un salto y caí al suelo. Estaba muerto y me estaba mirando desde fuera de mi cuerpo. Después di otro salto y volví. Me dijeron que me deslumbré. Me llevaron de urgencia al hospital y el doctor me dijo que había tenido un preinfarto y si no hubiera tenido la caja tóraxica ancha por ser futbolista, habría muerto. Ahí empecé a darme cuenta de que no podía seguir ese ritmo que llevaba. Es el crudo relato de Cristian Pistola Flores, jugador formado en Wonders y que debutó en dicho club. En su carrera pasó por Everton, Colo Colo, Católica e incluso jugó en México. Además, el jugador admitió haber llegado a tener 500 millones de pesos en efectivo, lo cual perdió solamente por los excesos. Ha confesado que llevaba a vacacionar a su familia a Acapulco, donde ellos se quedaban sin embargo él salía en la noche. Pasó de pagar un alquiler de 3 millones de pesos mensuales a tener realmente nada en cuanto a economía se refiere. Y aunque el 2004 entrenó con Antofagasta para ver si podía retornar al fútbol profesional, no lo logró. Continuamos con Jason Silva. Un caso más bien cercano. Este futbolista debutó en 2011 en Palestino, bajo el mando de Gustavo Benítez. Al poco tiempo se convirtió en una de las piezas claves de aquel club, a tal punto que captó la atención de Colo Colo, equipo que lo ficharía en el año 2013. Aquí adquiere titularidad y logra destacar. Sin embargo, todo esto fue perdiéndolo con el tiempo. Y bueno, en realidad, perdió el protagonismo en el fútbol desde ahí, siendo que pintaba para ser un crack. La razón, ya se le imaginan, el alcohol. Incluso el presente año, en abril, fue detenido bajo estado de ebriedad, y además manejar sin su licencia. Sumado a esto, le ofreció 50 mil pesos a la policía, acción que acabó por agravar su cargo por cohecho. Siendo este su segundo capítulo policial en lo que va de este año, debido a que en marzo además manejó con una licencia de conducir falsa. El jugador anteriormente ya había tenido episodios con la policía. Y si hablamos de jugadores buenos para la noche, no puede faltar Kike Acuña, futbolista que hace pocos días, admitió haber salido 364 noches seguidas durante todo un año. El Kike destacó en Católica, a tal punto de que el Feyenoord de Holanda lo ficharía. Sumado a su buen rendimiento en clubes, también fue nominado a la selección chilena. En total jugó por Unión Española, la Cato, diversos equipos de Holanda, y además la U, entre otros. Sin embargo, perdió absolutamente todo por la noche, y su gusto al alcohol. Admitiendo que se dedicó más a salir que a entrenar, el fútbol dejó de apasionarlo, ya no se cuidaba, ni tampoco se comprometía al momento de entrar a la cancha. Todo esto lo llevó simplemente a no triunfar en este deporte, siendo así otro caso más de los futbolistas que no han aprovechado sus cualidades por la bebida y el carrete. Y bien, espero que este video sirva como evidencia de que la disciplina, constancia y el amor por el fútbol son tres claves que puede tener un futbolista para triunfar en esto. Así que ya lo sabes, Kraken, no te desvíes por malos pasos. Espero que el video te haya gustado, y si fue así te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Además, si quieres contenido de fútbol a diario o lo más seguido posible, sígueme en Instagram que es anónimo del FIFA. Y bien, sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. El fútbol como forma de unir a los cabros y entradas más baratas, carnaval en el estadio. Para salir campeón necesitamos educación. Jugando al balón, ofensa el micrófono.